Cantar a la higuita palmera, alegre y sencilla Ella es como mi luz, que en el firmamento brilla Que bonito hija La salsa yo la he cantado, vallenato y reggaetón Y si un cuatro es lo que escucho, me da más inspiración Si está sonando una gaita, pues me llena el corazón Yo la llevo muy adentro, pues con ella me arrullaba Con su voz mi madrecita, las gaitas que me cantaba Me mecía entre sus brazos y dormida me quedaba Era yo aquel angelito, por siempre lo recordaba Era yo aquel angelito, por siempre lo recordaba Cantaré mi gaita palmera, alegre y sencilla Ella es como mi luz, que en el firmamento brilla Y siempre me hace vibrar, porque es la maravilla Reina del folclor suleano, nuestra eterna pascuerita Cantaré mi gaita palmera, alegre y sencilla Ella es como mi luz, que en el firmamento brilla Y siempre me hace vibrar, porque es la maravilla Reina del folclor suleano, nuestra eterna pascuerita A mi pueblo digo hoy, que nací pa' ser gaitera Y me embriago de emoción, al sentirme parrandera Escuchaba Lula López, a la beba y la dispera Sus tonos tan exquisitos, mi inspiración verdadera Sus tonos tan exquisitos, mi inspiración verdadera Cantaré mi gaita palmera, alegre y sencilla Ella es como mi luz, que en el firmamento brilla Y siempre me hace vibrar, porque es la maravilla Reina del folclor suleano, nuestra eterna pascuerita Cantaré mi gaita palmera, alegre y sencilla Ella es como mi luz, que en el firmamento brilla Y siempre me hace vibrar, porque es la maravilla Reina del folclor suleano, nuestra eterna pascuerita Respeto a todos los ritmos, y no lo puedo evitar Que la gaita es mi vivir, purita y tradicional Más aún si es la de furro, por Dios que sensacional Yo la canto con orgullo, ella es muy especial Yo la canto con orgullo, ella es muy especial Cantaré mi gaita palmera, alegre y sencilla Ella es como mi luz, que en el firmamento brilla Y siempre me hace vibrar, porque es la maravilla Reina del folclor suleano, nuestra eterna pascuerita Cantaré mi gaita palmera, alegre y sencilla Ella es como mi luz, que en el firmamento brilla Y siempre me hace vibrar, porque es la maravilla Reina del folclor suleano, nuestra eterna pascuerita Somos papachos nella pastografia Lima mille flora suleano, Berufa ельo-vera a la maravilla No tees